Damos gracias a Dios por este nuevo día, porque podemos tener un nuevo momento con Dios. Estamos estudiando la vida de Josías, de este rey que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y vamos a estudiar hoy en el capítulo 35 del segundo libro de Crónicas, los versos del 20 al 27. Y dice así, Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Eufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, Y lo pusieron en un segundo carro que tenía, Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitaban esas lamentaciones Sobre Josías hasta hoy, Las tomaron por norma para endechar en Israel, Las cuales estaban escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, Conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, Y sus hechos primeros y postreros, Y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Bien. Estamos viendo aquí, La muerte del rey Josías. Realmente, Él era joven cuando murió. Tenía apenas ocho años cuando empezó a reinar, Y reinó treinta y un años. Reinó bastantes años, Pero como era un niño cuando empezó a reinar, Él tenía apenas treinta y nueve años. Y de repente nosotros podemos decir, ¿Pero por qué el rey Josías murió siendo tan joven? Si él hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y esa misma pregunta nos podemos hacer cuando muere una persona joven. Cuando vemos nosotros la muerte de alguien que es joven, Y que según nosotros, Según nuestro punto de vista, Ha estado bien con Dios, Ha agradado a Dios, Y de repente muere joven. Hay situaciones que nosotros no nos podemos explicar, Y como dice la palabra, Muere el justo y nadie sabe por qué. Sin embargo, Nosotros podemos estudiar, Y ver que al inicio, Cuando el profeta le habla al rey Josías, Dios habla a través de él, Diciendo que vio la humillación de Josías, Y vio como Josías había hecho lo bueno y lo recto, Ante los ojos de Dios. Por tanto, Él lo iba a librar a él, De ver el mal. Y esto es precisamente lo que hace. Después de Josías, Viene una situación terrible para Judá. Viene la cautividad del pueblo. Y Dios en su misericordia, No permitió que Josías viera la destrucción de su pueblo. Porque él había hecho lo bueno y lo recto, Pero el pueblo no. El pueblo se había desenfrenado. Todos los reyes que habían guiado mal al pueblo, Habían llevado al pueblo a desenfrenarse. Y el pueblo no había querido volver a Dios. A pesar que Josías había hecho todo lo posible. Entonces esta muerte prematura, Podríamos decir de Josías, Es de parte de Dios, Para librarlo a él de ver lo que venía. Así que podemos decir que en el caso de Josías, La muerte no fue un castigo. Fue un premio. Y eso podemos decir en varias oportunidades. Cuando muere un joven, Que está entregado a Dios. Y que ha hecho lo bueno y lo recto, Ante los ojos de Dios. No es un castigo. La muerte no tiene por qué ser un castigo. Sino que es un premio. Porque como dijo el apóstol Pablo, Porque para mí el vivir es Cristo, Y el morir es ganancia. Si morimos vamos con él, Y entonces es ganancia. Cuando muere un hijo de Dios, No es pérdida, Es ganancia. Cuando muere un hijo de Dios, Va con él. Y eso es ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía, Yo ya no sé qué hacer, Si quedarme con ustedes o irme con él. No sé qué es lo mejor. Porque aquí hago el trabajo, Pero allá me voy a gozar. Así que, Pensemos esto. De repente tú has pasado una situación así, En la que ha muerto una persona muy querida a ti, En un tiempo en que tú pensaste que no era tiempo de que muriera. Simplemente es de Dios. Es un premio de Dios para él. A nosotros nos duele, Cuando alguien joven muere. Pero a la persona que murió, Si era hijo de Dios, Ya no sufre, Está gozándose. Y en el caso de Josías, Él ya no vio la destrucción de Judá, Como lo vamos a estudiar en el próximo capítulo. No sabemos de qué Dios lo libró. Porque la palabra dice, Muere el justo y nadie sabe por qué. Que del día malo, Dios lo libró. Dios sabe de qué lo libró. Así que a pesar del dolor de la separación física, Gozémonos y alegremos y aceptemos la voluntad de Dios. Porque nosotros no tenemos por qué entender la voluntad de Dios, Solo aceptarla. Tenemos que aceptarla porque Él es soberano. Así que nosotros aceptamos lo que Dios decide, Porque esa es su voluntad. A pesar de que nos duela, Y pidamosle a Dios que Él trabaje con nuestro dolor, Y Él sea nuestro consolador. Porque eso es lo que Él es, Nuestro consolador. Así que vámonos y platiquemos con el Señor. Entreguemos nuestro dolor al Señor. De repente puede ser, Un ser querido, Una persona muy allegada, O alguien no tan allegado, Que ha partido, Y nosotros no hemos entendido por qué. No tenemos por qué entender. Simplemente aceptemos por qué es la voluntad de Dios. Pero veamos que en el caso de Josías, La muerte fue un premio. De repente, De repente, en el caso que tú tienes, También fue un premio. Así que a pesar del dolor, Démosle gracias a Dios. Y pidámosle que Él sea nuestro consolador. Alabémoslo, Alabémoslo, Glorifiquémoslo, Bendigámoslo, Analicemos nuestra vida, Entreguemos nuestra vida al Señor, Y intentamos que Él tiene control de todo. Así que vamos y platiquemos con Dios. Que este momento con Dios realmente sea de compromiso, Y sea sublime. Para reconocer que Él es Dios, Que Él es soberano, Y se hace su voluntad. Si somos hijos de Dios, Todo lo que pasa en nuestra vida, Está controlado por Él. Si no somos hijos de Dios, Pues si solo somos criaturas, Pues no, Quien reina de este mundo, Es Satanás. Pero quien gobierna a los hijos de Dios, Es Dios. Y Él es como una cúpula que nos protege. Y no llega a nosotros nada que Él nos permite. Y si Él lo permitió, Él es soberano. De repente, De algo peor nos libró. Así que vamos y démosle gracias a Dios, Platiquemos con Él, Y démosle lo que esté en nuestro corazón, Porque a veces tenemos tanto dolor en nuestro corazón, Que no lo sacamos. Tenemos que sacarlo, Para tener gozo, Y gozo en abundancia, Y paz como esa paz que solo Dios puede dar. Vamos hermanos, Dios los bendiga.